Técnico de la Selección Nacional, posible técnico de la Selección Nacional, que empieza su apellido con E y es tecnológico su apellido. Ahí se los dejo. Vamos a pausa. Yo hice una pregunta para Alberto Morita y Carlos Alberto. Sven Goran. Tecnológico. Telefónico. Telefónico, sí. Eriksson. Claro. Eso dicen. ¿Para la Selección Nacional? Para la Selección Nacional. Ah, ándale. Y ese cobra menos que los otros señores. Es un técnico que dirigió a Inglaterra en el Mundial, ha dirigido a Lazio, a la Roma, a Benfica, y dirige actualmente al Manchester City. Y aquí va de Castillo. Pues sí, un apellido tecnológico, un sueco que viene al fútbol mexicano. Eriksson fue el primer fabricante de teléfonos, aunque Graham Bell fue el fundador, el inventor del teléfono. José Ramón lo decía hace 20 días, el día 7, 7 de mayo, y se confirma que Sven Goran Eriksson será el nuevo técnico de la Selección Mexicana. Habla Justino Compeán, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a dar el día 2 la noticia para que ya el técnico nacional, si es posible, se presente ante la reunión de propietarios, que es el día 3. Estamos ya cerca de cerrar contratos, y hasta que no tengamos firmado el papel, no podemos adelantar, pero nosotros tenemos muy claro el perfil de lo que estamos buscando. Y sí, sí, hablamos con el señor Escolari, sí, hablamos con el señor Eriksson, y estamos cerrando filas con este último. No se atreve en esta entrevista a Estadio W, Justino, a decir que es Eriksson, pero es Eriksson oficialmente contratado, el nuevo técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, que se prepara para el partido frente a la Argentina. Sven Goran Eriksson fue de los técnicos con los que se platicó, y al día de hoy es el nombre, el técnico que será presentado por el Comité de Selecciones Nacionales en todo ese trabajo que hizo. Creo que en el particular de él, como de los otros nombres que se hablaron, pues son técnicos con una experiencia importante, con títulos, tanto a nivel de clubes y con experiencia en selecciones nacionales. Para mí tengo un cometido de que eran cinco partidos, llevamos uno, nos quedan cuatro, trabajar para estos cuatro partidos lo mejor posible, entregar las mejores cuentas, hacerlo de una forma altamente responsable, disfrutable. Habría que esperar ese momento, que haya un técnico, que haya una propuesta formal, y bueno, hay que analizarla hoy, la realidad es esta y en eso vivo. Sueco de ojo alegre, técnico capacitado, Sven Goran Eriksson, que viene a dirigir a la Selección Nacional, primer técnico extranjero que dirige a la Selección de Inglaterra, ahí veíamos su paso por clubes, que ha sido fundamentalmente lo que más relevancia y victorias le han traído a su ya dilatada carrera. Y aquí algunos títulos de Sven Goran Eriksson, que no habla español, decías tú, Carlos, ayer, que no era un tema tan importante el que no hablara español. Sven Goran Eriksson, que tiene un 68.15% de productividad con la Selección de Inglaterra. Así es, mira, yo digo que sería lo ideal, pero tenemos otros ejemplos. Bora Milutinovich, por ejemplo, se fue a China, no hablaba ni gota de China, de chino, de mandarín, perdón, porque es el idioma ya, el mandarín. No pasó nada. Pero se entendió perfectamente bien y tuvo un buen trabajo con la Selección. No iba a ganar nunca la Copa del Mundo, pero ¿cuántos técnicos...? También estuvo con Nigeria. Pero los calificó con Costa Rica, con Estados Unidos. Hay muchos técnicos que ya la globalización te lleva a todos lados. Y los jugadores también van de un lado a otro y se hacen entender. Yo más bien creo que aquí el problema de Goran Eriksson va a ser no a nivel de cancha, sino a nivel de escritorio. Cuando sepa al veren general en que se vino a meter, a lo mejor ahí dice, I don't speak English, y se va. Not even Spanish. Sí, una conducta muy distinta, surrealista en algunos casos en cuanto al manejo de este deporte en nuestro país. Se encontrará Sven Goran Eriksson, que pues está llamado, u obligado diría yo, Rafa, a extraer del futbolista mexicano lo mejor, como en su caso consiguió César Luis Menotti cuando vino a dirigir a la Selección Mexicana. Sí, aunque me parece que lo de César Luis Menotti cumplía con algunos aspectos. Una idiosincrasia y una ideología parecida, claro. Muy parecida. Y aquí viene muy diferente el asunto con un europeo. Si hacemos un poco de memoria, la verdad es que la mayoría de los técnicos europeos que han dirigido en México no lo han hecho con mucha fortuna. ¿En clubes o en...? Bueno, en clubes está el caso de Arpat Fekete y Donald Ross, que sí tuvieron, pero hace muchos años. Si nos remontamos más para acá desde Senecowicz, que fue técnico de... De Tecos. De Tecos. Bueno, Maric lo había sido antes, ¿no? Sí. Del equipo de cruzación. ¿Qué otro europeo? América trajo un despedido que vino a dirigir a... No, bueno, Lillo y Leóven Hacker, que Leóven Hacker en su mejor momento fue despedido de la América y en su regreso no se le dieron bien las cosas ni con Chivas ni con América. ¿Qué otro? El ruso, ¿no? El ruso no es... no es... no es europeo. Que por cierto, regresa mañana. Ahí es pie. Westerhoff, que me parece que cumplió con un trabajo bastante interesante de inicio en Guadalajara. Azcargorta. Y luego no le fue muy bien, Azcargorta le fue muy mal. No, yo creo que es una cultura totalmente distinta. Sí. A mí me parece que el idioma sí es un punto importante. Hay algunos jugadores que ya se atrevieron a declarar, ¿no? El caso de Salcido. Sí. Que dice que él ve un poco el inconveniente. Los jugadores apostaban por la permanencia de Chucho, ¿eh? Estaban a gusto con él, sobre todo. Bueno, el iniciador de esas declaraciones fue Osvaldo. Y luego Guardado, que habló muy directo, muy claro. También Salcido, Vela, etcétera. Pero bueno... Mira, habla italiano. No se puede comparar, ¿eh? La trayectoria de uno con otro. Por supuesto. O sea, no tiene nada que ver. Chucho es... Apenas inicia su carrera con un título importantísimo que fue campeón mundial. Máximo 17. En el renglón de éxitos, pues el fútbol mexicano nunca tuvo uno como el de Chucho. Pero este hombre sí es un técnico que ha dirigido principalmente en clubes, en cuatro clubes italianos. Dirigió a la Roma, a Sampdoria, a Fiorentina, a Lazio. Dirigió al Benfica de Portugal. Dirigió al Gotemburgo. Y ha dirigido en Copa del Mundo, a lo mejor no con el éxito que hubieran querido los ingleses. A mí me parece que puede ser un hombre que venga a darle un poco de tranquilidad, de neutralidad a la selección nacional. Que lleva muchos años ya en medio de confrontaciones con prensa, con el técnico. O sea, los últimos dos técnicos, Lavolpe y Hugo Sánchez, fueron realmente técnicos con una personalidad muy difícil de manejo. Muy mediáticos. Yo creo que Sven Goran Eriksson tiene muy buenos resultados, es un muy buen técnico y le puede venir a dar a la selección esa tranquilidad de trabajo que yo creo que necesita. ¿Quién, o sea, con qué argumentos lo puedes criticar? ¿Con qué argumentos lo puedes criticar? Lo del idioma, que puede ser salvable, pero ¿qué otra cosa tiene en contra? No estoy de acuerdo, pero por ejemplo, los inconvenientes que tuvo Lavolpe fueron con la prensa. Porque el grupo de jugadores estaba muy a gusto. No todos, Rafa. Oye, pues todos lo han defendido y todos han hablado siempre bien de Ricardo. Bueno, no sé, igual que con el Vasco tampoco estuvo contento Palencia. Siempre habrá algún jugador que se siente relegado y que, bueno, pues eso lo lastima, ¿no? Hermosillo con la Puente con Bora también. Bueno, eso ha sido de toda la vida. Enrique Borja en el Mundial de 1970. Pero mira... Y con Raúl Cárdenas. Si tú estás bien con tus jugadores y mal con la prensa, y tienes buenos resultados, pues la prensa no puede hacer nada. Pero ni Hugo Sánchez ni Lavolpe tuvieron buenos resultados. Y ahí es donde viene el problema. Si Goran Elixen empieza a dar un resultado, no está tranquilo. Dentro de lo que cabe fue aceptable. Digo, lo normal, igual que todo. Bueno, ¿y tú qué crees que esto va a ser mucho? Vamos a ver, vamos a ver el beneficio de la duda que nos hemos dado a tantos. A un corte comercial y por lo pronto en esta foto se parece mucho a Beckenbauer o a Luis Grill, decía Rafa, aquel técnico que estuvo en el América, en el Atlante también. En León, en América, en Atlante, en Tecos. Sí, lo recuerdo perfectamente, sí. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos enseguida.